Visual 4.0 es un software de gestión agrícola para tener controladas todo lo que son las parcelas, todas las gestiones técnicas que podamos realizar en cada una de ellas, desde la preparación del terreno hasta lo que es la recolección. Tenemos imágenes satélite para controlar el vigor de nuestros cultivos, tenemos estaciones meteorológicas para tener controladas también las humedades, temperaturas y en general tenerlo todo centralizado en una única plataforma. La revolución 4.0 no viene de paso, viene para quedarse, entonces cada vez más los agricultores se están familiarizando con estos sistemas y lo que les va a aportar es elaborar y tener una mejor gestión de sus cultivos a nivel económico y a nivel técnico. Según la experiencia que tenemos, nuestros clientes nos comentan que ahorran un 50% en lo que es la gestión documental al poder dedicarse más también a la gestión técnica, es decir, Visual te ayuda a tomar decisiones a nivel de calidades en campo, a nivel de plagas, para poder llevar mejor esa gestión de sus cultivos.